Hoy estaba previsto que fuera a entrenar, pero el chico ha hecho dos carreras y ha visto que persistía el dolor y no ha entrenado. Ayer hizo 20 minutos, el calentamiento y poco más y por la tarde no entrenó. Así están las cosas. No se ha recuperado como esperábamos y vamos a ver cómo evoluciona. Yo diría que sí. No empezó la semana entrenando, pero luego ya ha entrenado con aparente normalidad. Seguro que ahora le estarán tratando, pero no es invalidante y por lo tanto en un principio yo creo que si no pasa nada en el entrenamiento de mañana, pues con molestia seguro, porque no creo que las haya solucionado completamente, pero está para jugar. Y Fernando, porque es el otro que tal, hoy ha entrenado por primera vez y en un principio, bueno, ahora me decía al final del entreno que notaba la espalda cargada, pero la buena noticia es que ha completado el entrenamiento por primera vez durante la semana y aunque ahora esté cargado, pues lo mismo. Lo tratarán esta tarde y esperemos pues que mañana pues ver cómo está, digamos, que entre comillas está entre algodones, ¿no? Aunque la buena noticia es que ha completado prácticamente el entrenamiento. Efectivamente, como dices, están claramente por encima de lo que todos esperábamos y seguramente ellos también al principio de temporada. Han jugado la Copa del Rey, están en posiciones de playoff y están jugando fantástico, ¿no? Con lo cual, pues seguramente la explicación más coherente, aparte de que están trabajando muy bien, es que tienen muy buenos jugadores, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que tienen anotadores exteriores tremendos como Popovich, como Urtasun, Paunich, bueno, bases que son muy creativos, pero que también tienen capacidad para tirar de fuera, para penetrar, bueno, y interiores duros, ¿no? Bueno, creo que nada es por casualidad y si en la jornada 20 estás en una muy buena posición, pues está claro que es porque estás haciendo las cosas bien y porque tienes muy buen equipo y porque todo está cuadrando, ¿no? En este sentido, bueno, creo que llevan bastantes meses sin perder en casa, según me han dicho, y últimamente han ganado al Gran Canaria de 20, al Unicaja de 20, al Madrid, bueno, creo que en ese sentido no es difícil imaginarse que va a ser un partido muy complicado.